La agricultura la agricultura ecológica y nos dedicamos a promocionar en ferias y organizamos ferias. Lo mío en concreto es un producto que no tiene, vamos, aquí no se hace, producto fresco de cabra y eso no lo encuentras. Eso lo distribuimos en Vizcaya y prácticamente es que es directo del productor al distribuidor, puedes ir al distribuidor, perdón, a la tienda, o sea, sin distribuidor. Hacer queso fresco es lo más sencillo, es muy rápido además la producción de queso fresco, muchísimo más que el queso curado, pero el problema es la distribución, no vale distribuir una vez al mes, es que ir al mínimo dos veces por semana a la misma tienda. En todos los caseríos había una cabra o dos o tres, que en teoría eran para comer zarzas, para limpiar, decían, pero siempre era la cabra que se ordeñaba y la cabra que no se vendía la leche, o sea, se guardaba siempre para casa. Había un problema con un recién nacido, se daba leche de cabra. Antes no existían las leches maternizadas ni todos los adelantos que hay hoy en día. Sí, bueno, estoy un poquito volcada en el sector de alimentación, no es el sector de las cabras simplemente. O sea, en el tema de las cabras, pues bueno, me metí un poquito por eso, por mi inquietud por la alimentación y por sacar productos diferentes, o sea, yogures, la leche en sí, que la leche no se conoce, todo lo que se vende en Tetabric no es leche, son leches esterilizadas, eso no tiene los probióticos para el intestino, las bacterias, todo. Pero sí que es verdad que en estas cosas también te tienes que, como en casi todo posiblemente, te tienes que tirar un poquito a la piscina, quiere decir, bueno, miras un poquito el mercado, tampoco es decir, no tengo ni idea de cabras, no miro cabras, no miro el mercado, o sea, yo sabía que en el mercado no había este tipo de producto. Sabía más o menos en qué tipo de tiendas me podía mover, tampoco tenía la seguridad, porque luego tienes que hacerlo, te tiene que salir bien, tiene que salir primero a tu gusto y después ir, ofrecerlo, dar a probar y que medio guste y convencer a quien lo vaya a vender. Porque a lo mejor al cliente final, que también hay venta directa también, pero aunque sea la pequeña tienda, también le tienes que, vamos, convencerse, tiene que convencer el producto y arrancar a venderlo. Luego puedes tener, también está un poquito el factor suerte, que puede ser que sí, que puede ser que no. No, defiendes lo tuyo, o sea, defiendes lo tuyo, no estás pensando en a ver cuándo vas a coger tus vacaciones, hoy es lunes, no, estás pensando en voy a llevar, habrá habido algún problema la semana pasada, sobre todo al principio, luego ya coges más rutina, pero hay que trabajarlo. La innovación, la innovación. Pues hombre, por una parte es lo que te dije otra vez, es continua, la innovación está casi casi en el día a día, en todo y en todos. O sea, además, desde el punto de estar, hay una parte innata, yo creo, o sea, el innovar, que está en todo ser vivo, yo creo, porque desde la planta que innova, hasta, bueno, planta, animales, que creo que son eso, y luego estamos los humanos, ¿no? Un poco los que más potencia le damos a ese tema. Pero, ojo, innovar. ¿Qué es innovar? ¿Qué diferencia tiene con evolucionar o con mutar? Porque también es innovación, ¿eh? ¿Qué diferencia tiene con evolucionar o con mutar?